como esta gente de youtube estamos aquí en un nuevo video para el canal esta vez estamos aquí en limbo un juego que ya tenía tiempo ya tengo tiempo de bueno estar este aquí viendo cuando lo subiré y pues todo eso no este pues según yo lo iba a subir en android bueno en dispositivo android este pero pues me dio unos fallos y todo eso bueno ahorita mientras juego les voy a explicar así es que bueno cállate perro bueno así ya perfecto no sé si se haya escuchado los ladridos pero mi perro estaba ladrando y bueno espero que no escuche mucho y vamos aquí dice aprieta una tecla inicial y bueno este juego yo ya lo había empezado como ven aquí tengo unos capítulos ya avanzados pero vamos a darle aquí y vamos a ponerle iniciar juego bueno este se trata de que somos un niño que tiene que rescatar a su hermana y bueno ya lo terminé y pues si está padre esté ahí pues en lo intermedio en la mitad del juego y no son no me tarde me tarde como tres días pero estuve ahí como una hora o dos no estoy bien seguro cuánto y pues nos vamos a empezar nos movemos con las teclas de dirección direccionales no sé muy bien y con control vamos a agarrar las cosas y bueno como decía yo ya tengo avanzado esto y pues por eso se estos esto no es y si está un poco difícil en unas partes bueno esto también esto también sirve así como de una pequeña guía este para los que no nunca lo han jugado y pues se los recomendaron y pues todo eso no así es que bueno vamos a apretar control y vamos a jalarlo si a ver traten de dejarlo así más o menos y pues bueno voy a estar subí voy a estar subiendo vídeos con mayor calidad bueno mayor calidad de me refiero a con mejor mejor micrófono no o sea porque los uno de los últimos bueno los últimos vídeos no sé bien si bueno los últimos últimos pero bueno este pues me salieron muy mal bueno me salieron mal no por bueno mi celular no ya tiene un celular chafa y pues todo eso no no este bueno es un huawei este y pues mi celular tiene medio giga de memoria ram esto sea 500 megabytes y pues bueno me grababa muy me grababa bien unas algunas veces no porque algunas veces salía y pues bueno todo eso no la serie que estoy grabando con vicky la pues yo no la subiré nada más la subirán y este vicky la y pues me parece que el oso bañoso no soy bien seguro algunas veces él estará en la serie algunas veces no al este y pues los que si vamos a estar va a ser vicky la y yo que pues bueno ahí vamos este él viene viene y pues graba en mi casa este y pues por eso vamos a los dos siempre no no creo que él quiera grabar solo la serie no tal vez si me compro un celular en unos en un pequeño tiempo este pues lo vaya voy a empezar a subir yo no el capítulo tal tal pero esperemos que así sea y a ver aquí tenemos que agarrar estas trampas que muchos dicen es una trampa de oso no algo así y bueno tenemos que poner esto hasta acá del otro lado y está en esta pequeña parte y bueno aquí tenemos que saltarla con cuidado para que no nos vaya a agarrar la pierna y pues nos va a hacer un fatal y tino este y bueno aquí ya es casi lo mismo tenemos que tenemos que agarrar la trampa de oso no sé cómo se le llamen tenemos que colocarla aquí abajo y pues ya nos subimos y pues aquí lo agarramos y todo eso perfecto perfecto ahora nos balanceamos un poco y nos tiramos esto no sé si no sé si ya lo dejé bueno les va a servir de guía a los que no lo hayan a los que está empezando y que no sé no no sé que este que se lo recomendaron y pues todo eso no aquí nos tenemos que ir de regreso para que no nos va a prestar esa esa pequeña roca no sé bien que sea porque tiene así como pelitos y pues bueno yo yo si sé que es porque ya la terminé en celular pero bueno no los quiero expoilear este así es que bueno quiero que lo vean este este y pues bueno yo sé porque tiene así como pelito esto es así es que bueno tenemos que agarrar este esta caja arrastrarla bueno hacia nosotros al lado de izquierdo que diga me confunde confundo no a ver y pues aquí nos balanceamos nos balanceamos y bien hermoso y ya subimos el árbol este pues lo que me gusta de este juego así como lo como de películas de esas de antes no en en blanco y negro no lo que eso es lo que me gusta no aunque bueno tiene muy buenos bueno no se podría decir gráficos no sé cómo se le pueda decir y ya a veces que iba a morir cae muy alto pero bueno este no se lo podría decir gráficos a diseño bueno no sé bien cómo se le pueda decir así es que bueno este y si está un poco difícil complicado 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 en algunas pequeñas partes este y pues bueno yo lo terminé en tres días creo que ya se los dije este pero porque estaba ahí como bueno estaba ahí seguido no como una o una hora más o menos este bueno aquí ven otra trampa de uso aquí en el árbol es porque tenemos vamos a estar la para esta parte bien nos acercamos nos va a apuntar y escucharon como si subí como un tornillo no ahí está sí porque necesitamos que hacer que caiga otra vez tiene que golpear golpear que diga a ver ya pues a mí no para nada me gustan las arañas o sea me dan más y como asco bueno no sé este perdón si ya están comiendo algo pero bueno ya no me gustan para nada o sea no sé ver así con tantas patas no sé no me gusta no me gusta es que bueno aquí tenemos que agarrar acercarnos y alejarnos un poco porque nos va a aportar las patas y acercamos la punta y acercamos la punta y pues bueno ya sabemos el ángulo en el que va a atacar y bueno ahí está perfecto como ven miren es que es una araña gigante y pues como que no pero bueno se trata bueno le vamos a tener que cortar todas las patas bueno es lo único que les voy a decir para no espolear este y pues bueno a ver llevo ocho minutos grabando este ocho así y pues bueno aquí este dirán muchos ya me quedé atrapado como areta ya me morí no haya matado ya me mató la araña no en realidad aquí se va a quedar así este como pegado más o menos no sé cómo se puede decir este y pues bueno nos va a agarrar y nos va a este a envolver así como las dos mosquitos las las moscas bueno ahí verán imagínense una araña así no con que horror no este 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 y pues como que no 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 me gustaría estar ahí bueno y bueno ahí nos tenemos que librar de todo esto de las de las de las de la araña de la araña de la tela araña y pues ahí nos caímos y bueno vamos otra vez aquí como un gusanito este y pues bueno dirán a un otra vez dirán no ahora como salgo de esta como salgo de aquí no ah perdón es que me confundí no por el sonidito ahí brincamos alto y vale se me fue perdón es que como el sonido como que me desconcentró me desconcentró pero bueno bueno aquí vamos a ver lo bueno es que no nos regresan tanto o sea que es de como que los estudios como un checkpoint ya pin que alto aquí tiene que brincar dejar apretado así como de pintar el botón de arriba este el direccionar arriba y bueno aquí brincamos de nuevo y tenemos que aventar esta 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 roca y después de aventarla a ver vamos 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 después de aventarla nos tenemos que regresar para que no nos va a aplastar este porque si no morimos como un gosano aplastado eso es lo que les voy a decir este y pues bueno en esta parte es una roca tenemos que esperar aquí arriba bueno tenemos que movernos para no caernos y pues no morir no este tenemos que irnos moviendo y ahorita va a salir la araña creo que ya viene y no no puedo no puedo ver no me caí y morí perfecto lo bueno es que como les decía no nos no nos este aleja mucho así es que bueno vamos a darle aquí vamos a ver en donde estamos donde nos quedamos bueno nos quedamos aquí en como que en la roca algo así vamos a pasar esta pequeña parte este rápido este y pues bueno voy a hacer bueno que les diré no este yo tenía un micrófono bueno audífonos con micrófono así es como como muchos empiezan o este y grababa en mi computadora sí bueno no sé si llegan a ver uno de mis primeros vídeos este tutoriales mis primeros vídeos tutoriales que bueno extraña hacer uno que otro este todavía tengo ideas este pero bueno eco ya saben no en las computadoras pues aparecen no este como que aparece en el cosmo morí no no morí pensé que no se que había muerto porque como que como que ahí caí hace como que muy no sé pensé que había muerto este en las computadoras este tiene dos entradas no el micrófono pues no sé qué más qué es eso se colgó si no hubiera pisado eso no se hubiera muerto bueno qué haremos si es que bueno aquí brincamos y luego luego brincamos al otro lado si no nos iba a caer la trampa de ozón bueno ya les dije no sé cómo se le llame y pues vamos a pasar aquí este y bueno a ver vamos a ver dónde nos quedamos bueno nos quedamos en esta parte vamos a avanzar un poquito más para guardar el ya el juego este y pues bueno esta esta parte está está un poco complicada pero bueno está bueno ahí está más o menos no está más o menos padre está aquí tenemos que brincar y luego luego echarnos a correr a correr si si no nos nos aplasta o nos quedamos encerrados y pues bueno un amigo me dijo que este era así como que el infierno aquí tenemos que brincar atentos brincamos y ya este me dijo ojo que era así como el infierno este y pues que el niño y la niña habían hecho como un compacto y que se los llevaron y que quedaron diferentes ángulos algo así más o menos a ver vamos a darle aquí encargar el capítulo y pues ya avanzamos en esta parte así es que bueno aquí vamos a dejar el video espero que les haya gustado suscríbanse miren ah les voy a mostrar esto rápido está medio chistoso miren o sea está medio chistoso miren como me caigo miren en realidad el que lo estaba manejando era como un indio no sé que sea miren vamos a agarrarlo y si agarrarlo perdón y lo movemos y pues aparenta ser una araña no bueno es muy chistoso así es que bueno espero que les haya gustado suscríbanse denle manita arriba y bueno aquí me despido con unas unas pisadas y bueno nos vemos hasta la próxima denle manita arriba suscríbanse y nos vemos hasta la próxima bye